¿Está bien ahí? Sí, ahí graba. Voy a hacer una broma acá, Daddy. Cuando ella empieza a tirar el anuncio, yo voy a asustarla y este va a estar grabando ahora mismo, así que estamos esperando. ¿Ya estás grabando? Ya. Ya, dale. Tú me avisas. Espera, no te escucho. Me ha salido para atrás, ¡José, puñeta! Siempre me tienen que cambiar las mierdas, como yo le hago las mierdas. Coder, Alfredo. Pero me envía la orden. ¿Qué? No hay un montón de cosas abiertas. ¡Vamos! No hay un montón de cosas abiertas. No hay un montón de cosas abiertas. ¿Qué te amo? O qué me avisa la de aquí de los ojos. El mío ya de hecho es un nervio, ¿ Beatles? ¿Pasaramos? ¿Y por qué no quiero estar aquí de aquí de aquí de aquí de aquí, de allí y de aquí de aquí de aquí... ... Ahora está ahí... habla ¡DANÍ! efe efe el el el